Auricularia aurícula judae, también conocida como oreja de judas, es un hongo comestible de la familia auricularia CE. Su origen se encuentra en China, donde se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos debido a sus propiedades medicinales. Actualmente, se cultiva en varias regiones del mundo, incluyendo Asia, Europa y América del Norte. La forma del cuerpo fructífero de auricularia aurícula judae se asemeja a una oreja humana, de ahí su nombre común. Es de color marrón oscuro y puede alcanzar un tamaño de hasta 10 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Es suave y gelatinoso al tacto, con una textura ligeramente crujiente. Existen diferentes tipos de auricularia aurícula judae, que se diferencian por su tamaño y apariencia. El hongo se desarrolla en troncos y ramas de árboles muertos, especialmente en árboles de roble. El proceso de crecimiento puede tomar de tres a cuatro meses, y el ciclo de vida completo incluye la germinación de esporas, la formación de miserio y la producción de cuerpos fructíferos. La recolección se realiza cuando las orejas de judas alcanzan su tamaño y textura ideales para su consumo. En la cocina, la auricularia aurícula judae se utiliza principalmente en platos asiáticos, como sopas, guisos, salteados y ensaladas. En China, se utiliza en platos como el hapua y en la medicina tradicional china para tratar la tos y los problemas respiratorios. También se utiliza en la preparación de postres, como en la gelatina de oreja de judas. En otros países, como en Corea, se utiliza para hacer el plato tradicional de namul de oreja de judas. Auricularia aurícula judae, conocida comúnmente como oreja de judas, es un hongo comestible ampliamente utilizado en la cocina de diversas partes del mundo. Se utiliza principalmente en platos asiáticos, como la cocina china, japonesa y coreana, aunque también se utiliza en otras regiones. En la cocina china, se utiliza en sopas, guisos y ensaladas, mientras que en la cocina japonesa se utiliza en platos como el miso y el ramen. En Corea, se utiliza en la preparación del plato tradicional hapchue, un plato de fideos de almidón de patatas salteados con verduras y carne. Además de su uso en la cocina asiática, la auricularia aurícula judae también se utiliza en platos de otros países. En Europa, se utiliza en la preparación de platos como lasaña, risotto y ensaladas. En México y otros países latinoamericanos, se utiliza en la preparación de ceviches y otros platos con mariscos. Auricularia aurícula judae tiene un sabor suave y una textura suave y gelatinosa que le permite adaptarse a una amplia variedad de platos. Se puede comer crudo o cocido y se puede encontrar en diferentes formas, como deshidratado, en conserva o fresco. Debido a su sabor suave y textura única, se puede utilizar para dar cuerpo y sabor a los platos sin dominar otros ingredientes. Auricularia aurícula judae es un hongo comestible ampliamente utilizado en la medicina tradicional asiática debido a sus diversas propiedades beneficiosas para la salud. Este hongo contiene una amplia variedad de nutrientes, incluyendo proteínas, fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que han sido estudiados por sus efectos en la salud. Algunas de las propiedades medicinales atribuidas a auricularia aurícula judae incluyen su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, reducir la inflamación, mejorar la digestión, regular los niveles de azúcar en la sangre, aumentar la inmunidad y proteger contra el cáncer. El hongo es rico en polisacáridos, que se cree que son responsables de muchos de estos efectos beneficiosos. Los polisacáridos de auricularia aurícula judae también pueden ayudar a mejorar la función hepática y reducir el colesterol. Otras sustancias bioactivas presentes en auricularia aurícula judae incluyen ergosterol y ergosterol peróxido, que pueden tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. También se ha demostrado que el hongo tiene actividad antimicrobiana, lo que significa que puede ayudar a prevenir infecciones. Aunque generalmente se considera seguro para el consumo, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a auricularia aurícula judae. También se recomienda precaución en personas que toman medicamentos anticoagulantes, ya que el hongo puede aumentar el riesgo de sangrado. En general, se recomienda consultar con un médico antes de incorporar cualquier suplemento o alimento nuevo a su dieta para evitar posibles interacciones o efectos secundarios negativos. Auricularia aurícula judae es un hongo comestible muy versátil en la cocina y se puede incorporar de diversas formas en la dieta para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales. Una de las formas más comunes de consumo es en sopas y caldos, donde su textura gelatinosa se integra bien con otros ingredientes y aporta sabor y nutrientes. También se puede utilizar como ingrediente en ensaladas, salteados, guisos y platos a base de arroz o pasta. Una forma popular de incorporar auricularia aurícula judae en la dieta es a través de la cocina china, donde se utiliza en platos como el hot pot, una sopa de caldo caliente que se utiliza para cocinar ingredientes como carne, pescado y verduras. En Japón, se utiliza en platos como el miso soup y en sushi, mientras que en Corea, se usa para hacer el plato tradicional de fideos de cristal. Para sacar el máximo provecho de las propiedades nutricionales y medicinales de auricularia aurícula judae, se recomienda consumirlo crudo o ligeramente cocido, ya que la cocción excesiva puede disminuir su valor nutricional. También es importante asegurarse de que se adquiera de una fuente confiable y se prepara adecuadamente para evitar contaminación por hongos tóxicos. En la medicina tradicional china, se utiliza auricularia aurícula judae para tratar la tos, la inflamación y el dolor de garganta. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Para aprovechar estas propiedades, se puede consumir en forma de extracto, cápsula o té. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de utilizar cualquier suplemento o hierba medicinal. Estimados espectadores. Es importante recordar que, aunque los hongos, especias, frutas y hierbas pueden tener muchos beneficios para la salud. También pueden tener efectos secundarios no deseados o interactuar con ciertos medicamentos. Antes de incorporar cualquier alimento nuevo a tu dieta, es recomendable hablar con un profesional de la salud para asegurarse de que sea seguro para ti. No olvides suscribirse para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.